La dura predicción de Moni Vidente sobre posible salida de Nicolás Maduro. Moni Vidente se ha hecho conocida en todo el mundo por el alto nivel de acierto en sus predicciones. Por tal motivo, suele ser consultada cuando hay momentos de incertidumbre, como en este caso, por la situación en Venezuela. Desde hace días, el país latinoamericano está pasando por una situación compleja luego de que Nicolás Maduro se ha reelegido en un contexto polémico y a la espera de que se revelen las actas que lo validen como presidente. Como suele hacer, la reconocida Vidente sube un video a su cuenta de YouTube donde despeja las dudas de sus consultantes. En esta oportunidad, habló de la situación de la supuesta reelección de Nicolás Maduro y la situación de Venezuela. Para dar una respuesta concreta, mezcló las cartas y dejó que los astros hable. Moni Vidente sacó para el país limítrofe las cartas del diablo y el juicio. En el primer caso, está representada por una figura mitad hombre y mitad cabra acompañado de dos figuras humanas encadenadas. No solo hace alusión a la maldad, sino que también refleja aspectos negativos que impiden el avance y el progreso. El juicio, por su parte, se relaciona con la reflexión y renovación. Un nuevo comienzo y una oportunidad para tomar un rumbo diferente. La combinación de ambas cartas dan ciertos indicios de lo que podría suceder en Venezuela próximamente. Según Moni Vidente, hay vientos de cambio para el país en cuestión. Para levantarse hay que tocar fondo. El pueblo venezolano está tocando fondo, y eso los llevará a un cambio positivo. El juicio al régimen de Maduro comenzará en noviembre, sostuvo la Utrebe. Recordemos que, anteriormente, había sacado cartas puntualmente para Maduro. Las noticias no fueron para nada alentadas, ya que el tarot lanzó las cartas del loco y de la muerte. Significa que definitivamente van a empezar a tumbarlo. El mes de agosto va a ser definitivo para que caiga el régimen completamente. Él perdió la razón, la humanidad. Él está para el pueblo y no para él, resaltó la cubana, dejando en claro que el conflicto iniciado por estas semanas tendrá su desenlace hacia fin de año. Recordemos que las predicciones de Moni Vidente no tienen sustento científico y su margen de error puede ser amplio. Sin embargo, ha sabido ganarse el respeto de la gente por su alto porcentaje de aciertos.